No la tenemos porque la alternativa que era haber utilizado vía convencional por Albacete está afectada por la situación que les acabo de describir. Por tanto, sin garantías no vamos a reponer el tráfico. Hemos entendido que la mejor manera de hacer las cosas en este momento es renovar ese kilómetro coma dos completamente. Si no nos encontramos problemas graves en el túnel de dos kilómetros novecientos que está en este momento inundado, cosa que confiamos en que no sean daños graves, sobre todo porque es una vía estuchada, una vía en hormigón, no tiene balastro, no tiene esas piedrecitas que ven, creemos que los daños no pueden ser muy graves. Estamos confiados en que los daños no sean muy graves y que, por tanto, no tengamos una afectación mayor. Por tanto, lo que hemos considerado más rápido, más seguro y mejor para la circulación es la reposición de ese kilómetro doscientos. Lo vamos a hacer todo lo rápido que podamos. Ya estamos trabajando en este momento en la reposición. Tenemos ya la maquinaria que hemos ido llevando por la vía y vamos a intentar acortar todo lo posible los plazos, dándonos ese margen dos o tres semanas a ver si pueden ser menos. Pero eso es lo más operativo en este momento.